Y cuanto más, cuantos caerán, tu ego es juego fatal, es lo mismo, vidas que importan, a ti te sobran, a ti te sobran... Hola amigas y amigos, somos Triciclo Parlante y el día de mañana nos gustaría que en Chile exista una real justicia, donde el rico pague de la misma manera que el pobre, donde no sea necesario volver a salir a las calles durante todo este tiempo para que como país tengamos dignidad, que la dignidad se haga costumbre y que no sea necesario salir a pedirla. Un abrazo. Viviste el gran final, borrando tu maldad, no era nada, nada real, tomaste el mismo tren, de sueños sobre ti, no había nada, nada para mí. Y cuanto más, cuantos caerán, tu ego es juego fatal, es lo mismo, vidas que importan, a ti te sobran, a ti te estorban... Retrograda ambición... No vale un peso hoy, no eres nada, nada mejor. No vale un peso hoy, no eres nada, nada mejor. Cuanto más, cuantos caerán, cuantos caerán, tu ego es juego fatal, es lo mismo, vidas que importan, a ti te sobran, a ti te estorban... Y quien vendrá, quien caerá, no quiero comer más, es lo mismo, cual miserable, que el cuerpo sangre, que no te salves... Somos la generación, que busca cambiar tu plan, constante revolución, que sabe vivir sin pan, sabemos pa donde van... Tus leyes y tus promesas, cuidando los intereses, te enriquecen a tu empresa, y somos las piezas del juego, armando el tablero, y prendiendo fuego... A tu dinero, si que no quiero, hijo del pueblo, vamos marchando sin miedo, y saca tus dedos del frente del sol, ya no llegó tu tiempo mejor... Nadie te cree, nadie te cree, nadie te escucha, y se suman miles a nuestra lucha, y saca tus dedos del frente del sol, ya no llegó tu tiempo mejor... Nadie te cree, quieres el amo, y vuelve el poder a nuestras manos... Y cuanto más, cuantos caerán, tu ego es juego fatal, es lo mismo, vidas que importan, a ti te sojan, a ti te estorban... Y quien vendrá, quien caerá, no quiero comer más de lo mismo... Cuál miserable, que el cuerpo sangre, y que no te salves... No hay miserable, que en vida sangre, y que a mí me salve...